En primer lugar, muchas gracias a Ana y a la gente que me acompaña en esta mesa y nos acompañará más adelante. Perdonar también por ese percance, como explicaba Ana y la propia Lola en el vídeo. Y sobre todo, muchas gracias a todos y a todas vosotras por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras en este acto. Yo quería centrar mi intervención en hacer un repaso a algunos de los puntos más polémicos de este próximo reto en forma de acuerdo o tratado de libre comercio, que es el Z. Y sobre todo, enmarcarlo en el contexto actual que vive la Unión Europea en esa situación que podríamos llamar de deriva neoliberalista. En el que el Z representaría y representa un paso más o una vuelta de tuerca más en este proceso. Y quería empezar este tema refiriéndome a un hecho muy reciente que son las elecciones en Francia. Que ayer se decidía quién será el próximo presidente de la República. Finalmente, Francia se la jugaba a que Le Pen pudiese ser la nueva presidenta de Francia. Le Pen la representante de la extrema derecha. Una candidata abiertamente racista y xenófoba que también manifestó varias veces su agrado de que Trump, otro racista y además misógino, hubiese ganado en Estados Unidos. Y bueno, como ya sabéis, finalmente Le Pen no ganó las elecciones, salió derrotada, lo cual es un gran alivio. Pero lo difícil de la situación que encaraba Francia ayer no era tanto, o en segundo lugar, no era solo que saliese elegida Le Pen o no, sino que la alternativa a Le Pen era Macron. Y eso es una situación difícil por quién es y qué representa Macron. Macron, bueno, antes trabajaba en un banco y se ingresó unas cuantiosas primas por la fusión de dos farmacéuticas. Pero después de eso nos referimos mucho a Macron como alguien nuevo en política, lo cual no es cierto. Él ya ha sido ministro en el anterior gobierno de François Hollande, del Partido Socialista francés, un gobierno que ha aplicado las políticas de austeridad más grandes que ha conocido Francia en los últimos tiempos. Y entre ellas tenemos la reforma laboral, inspirada de las reformas laborales de Rajoy, que es una reforma laboral que contó con gran oposición en la calle. Y seguramente recordaréis las movilizaciones de la nuit debout, de la noche en pie. En ese momento se habló mucho de ello y también coincidió junto con las grandes movilizaciones contra esta reforma laboral. A Macron se le conoce también en Francia por ser el artífice de una rebaja fiscal a grandes empresas de 400.000 millones de euros. A Macron se le conoce también tristemente por la ley Macron, que es la ley que permite que los comercios en Francia puedan abrir los domingos. Es una cuestión muy a debate también aquí en Bilbao y en el País Vasco, porque parece que todos los años se sale con este tema. Y por suerte sindicatos y gran parte de la sociedad se oponen a esta posibilidad que al final solo va en detrimento del comercio pequeño. Son estas las características en las que podemos describir a Macron y son estas políticas las que, desde nuestro punto de vista, son gasolina o son las que dan alas a personajes como Le Pen. Macron representa, por mucho que se diga que es algo nuevo en política, representa la continuación del viejo bipartidismo pero con una cara nueva. Representa lo que el autor Tarik Ali se ha referido como extremo centro. Esa oposición a las alternativas de cambio estructuradas desde los partidos que se han considerado hasta ahora de centro, que conocemos como gran coalición. Y es también no solo una gran coalición de partidos que votan juntos, sino que también es una gran coalición ideológica que al final a nivel europeo promueve más austeridad, más recortes y más precariedad. No había puesto el cronómetro, bueno, ese es el extremo centro 10, el que se refería a Tarik Ali. Y me parecía importante hacer esta introducción porque tanto el TTIP, que ahora ya no requiere tanta atención, pero tanto el TTIP como el Z se enmarcan perfectamente en esta estrategia de avance del neoliberalismo, donde unos pocos siguen haciendo negocio con lo de todos. En este caso con servicios públicos y bienes comunes. Y esto se enmarca, este avance del neoliberalismo solo se explica por la necesidad del propio sistema económico de seguir creando nuevas formas de negocio. De seguir generando nuevos mercados que sigan generando beneficios porque en los mercados más antiguos, en los sectores más antiguos, la tasa de beneficio ya no es tan alta. Entonces hay que seguir avanzando a nuevas esferas que al final significa avanzar hacia nuevas esferas de privatización de servicios públicos o financiarización de nuevas esferas de la vida, como puede ser el clima, como conocemos el mercado de emisiones de la Unión Europea o incluso nuestros propios cuerpos. Y ahí me gustaría hacer una referencia a la frase de Silvia Federici de El cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo, que a mí me parece una frase muy buena. El Z, por tanto, podríamos decir sin ninguna duda que es una herramienta para la explotación de las personas y para la explotación del planeta. Decía antes que igual el TTIP ahora no requiere tanta atención porque se ha hablado mucho de que el TTIP está muerto y es cierto que las negociaciones han llegado a un punto de estancamiento, pero yo tampoco lo daría 100% por muerto porque ya se han producido reuniones entre Merkel y Trump recientemente donde se volvió a sacar este tema a la agenda. Pero indudablemente lo que más nos atañe ahora a corto plazo es el Z, que en el Congreso español se discutirá y se votará a finales de mayo, principios de junio, como muy tarde. Y ahí quería hacer una mención también a la campaña que se ha iniciado desde la campaña de Euskal Herrian-TTP-Aries, una campaña primero de convocar movilizaciones y que se ha iniciado con una campaña de Twitter y también el lanzamiento de una página web, que la voy a decir, ztaries.eus, yo estuve trasteando ayer, que tú tienes la opción de mandar e-mails a todos los parlamentarios vascos y navarros, de los partidos que se están posicionando en principio a favor del Z, para hacer una campaña de envío masivo de e-mails para conseguir o al menos denunciar las posiciones que están tomando. Sobre el Z, unos pequeños apuntes y luego igual en el debate nos da tiempo a más. La primera cuestión del Z que comentaba serían las privatizaciones. Es la primera vez que un acuerdo de libre comercio de la Unión Europea incluye la privatización de servicios por lo que se llama lista negativa. Esto quiere decir que las partes hacen una lista con los sectores que no quieren liberalizar y el resto se liberalizan al completo. La otra alternativa es una lista positiva, donde en esa lista solo se ponen los sectores que se quieren privatizar, lo cual por su forma va a producir menos liberalizaciones de sectores y también lo que se consigue con esta lista negativa es que los sectores económicos nuevos que vayan surgiendo, por ejemplo los relacionados con nuevas tecnologías, etc., ya nazcan como sectores liberalizados. Y esta ha sido una de las grandes victorias de los lobbies a nivel europeo, porque era una de sus principales reclamos. La siguiente cuestión que quería comentar brevemente también es la del empleo. Se habla mucho de que tratados de este tipo van a producir un crecimiento económico y por lo tanto más empleos. Ahí hay estudios de todos los tipos y es difícil decir cuál tiene la razón, porque yo tampoco creo que exista la objetividad al 100%, pero incluso organismos internacionales que dependen de Naciones Unidas no son capaces tampoco de justificar los impactos positivos que este tipo de acuerdos que este tipo de acuerdos tienen, están teniendo ahora mismo en otras regiones del planeta o tendrán en este caso en un futuro próximo. Sí son datos de propios estudios de la Comisión Europea que establecen que con el Z el crecimiento será del 0,8%, lo cual es muy poco y creo que tampoco tenemos que caer en el argumento falso y simple de que más crecimiento significa mayor bienestar y tampoco significa, por supuesto, un mayor reparto de la riqueza, como hemos visto en muchos casos. Y también quería hacer referencia a un punto de vista que no se habla tanto en referencia a este tratado de libre comercio, que es su efecto sobre el clima. El cambio climático, podríamos decir que actualmente es la forma más visible de ver el abismo hacia el que este modelo económico nos acerca. Como decía anteriormente, hay una necesidad por parte del sistema capitalista de seguir creando nuevas esferas de negocio y de seguir manteniendo un crecimiento económico ilimitado. Y esto choca de frente contra la realidad simple y llana de que un crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito es por sus términos una contradicción y por su esencia también algo imposible. Decía que la cuestión climática es ahora mismo una de las formas más visibles y más palpables de ver estos límites. Tanto es así que comentábamos la semana pasada en esta misma morada, en un acto sobre cambio climático, que el Acuerdo de París ha establecido un límite de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura en referencia a los niveles preindustriales, que es la medida que se suele tomar. En 2016 este aumento ya se situaba a 1,1 grados centígrados, es decir, que nos deja un pequeño margen de 0,4 grados centígrados para lo que los científicos a nivel mundial consideran el máximo, donde ya ellos son incapaces de predecir los sucesos que van a suceder. Y en este contexto internacional, donde se celebró un acuerdo a nivel mundial, el Acuerdo de París, la Unión Europea y Cañete como responsable de Acción Climática, se vanagloriaban de los esfuerzos de la Unión Europea en materia climática. Pero, a su vez, no podemos considerar el clima como algo aislado, sino que el clima es algo que está atravesado por todas las políticas. Y el Z, por supuesto, y la política comercial que está impulsando la Unión Europea, es responsable también de estos aumentos de las emisiones o de este cambio climático. Y el Z, ya solo porque va a suponer un aumento de los intercambios comerciales, va a suponer, por tanto, un incremento de las emisiones. Y aquí se suele hacer, me gusta hacer referencia a una frase que conocemos mucho, ¿no? Que no sé si será verdad, la verdad, nunca lo he visto, ¿no? Porque si pones vacas a andar, siguen andando hasta que se caen al precipicio, ¿no? Y nos parece una locura o impensable, pero bueno, es ahora mismo lo que está sucediendo en la Unión Europea, lo que está sucediendo con el Z y es lo que está sucediendo en este sistema capitalista. O sea, no solo el Z afecta en el clima por el aumento de las transacciones a nivel general, sino también en lo concreto que va a suponer una mayor importación de combustibles fósiles. La Unión Europea es de las regiones del mundo que más combustibles fósiles importan, por su gran dependencia de los combustibles fósiles. Y, por tanto, un acuerdo con Canadá abre más esa vía. Entonces, a través de este acuerdo, aumentarían las importaciones, por un lado, de gas extraído del fracking de Estados Unidos y, por otro lado, también de las conocidas como arenas bituminosas de Canadá. Las arenas bituminosas son petróleos de muy baja calidad que se encuentran mezclados con la tierra, sobre todo en la región de Alberta, debajo de los bosques, y que para su extracción, hay imágenes por internet que son vastos campos o bosques que han sido totalmente talados, levantados a la tierra para extraer ese alquitrán. Y en ese proceso no solo se han destruido inmensas extensiones de bosques, sino que también se han desplazado a comunidades indígenas. Este tipo de combustibles tienen también un gran consumo de agua. Se calcula que por cada barril de petróleo que se extrae de ahí hace falta en torno a medio o hasta tres barriles de agua dulce, lo cual es un consumo de agua y un impacto en la extracción de este material muy fuerte. Y esto es especialmente importante en Euskadi, porque el primer cargamento de estas arenas bituminosas que llegó a Europa lo hizo, a que no sabéis a dónde, aquí, a Musquis, a la planta de Petronor. Entonces, bueno, es algo que ya ha venido aquí, pero este acuerdo solo va a aumentar esto. Y podríamos decir, bueno, no pasa nada, tenemos un plan de transición energética, de impulsar las renovables, incluso hay iniciativas, y nosotros lo apoyamos, de que estas renovables se instalen más en regiones en transición, en cuencas mineras, zonas donde se cierran centrales nucleares como Garoña ahora mismo. Pero, por poner un ejemplo de tribunales de arbitraje, como el que incluye este acuerdo, el Zeta, como el que incluiría el TTIP también, la región de Ontario, en Canadá, había impulsado un plan de instalación de energías renovables que tuviese un mayor impacto en la comunidad local. Y ellos habían estipulado el 60% de lo que se instalaba tenía que ser contratando a personas de allí, de producción local, etc. Bueno, pues esto ha sido denunciado a un tribunal internacional por países como Japón y la Unión Europea también, a través de las empresas en este tipo de tribunales. Otro ejemplo brevemente más cercano sería la mina de oro de Corco Oeste en Galicia, que ha sido denunciado por Edgewater, una multinacional de la minería, porque hubo una gran movilización ciudadana, se consiguió parar el proyecto, el gobierno de Galicia lo paró y esto ha sido, o pretende ser, denunciado. Sin más, no me quiero extender más, que sé que me estoy pasando de tiempo. Como síntesis y para finalizar, quería retomar la idea inicial de que el Zeta no es algo que nos cae del cielo, no es un extraterrestre, sino que, como decía al principio, es una vuelta de tuerca más en ese camino por seguir aumentando los beneficios de las multinacionales y seguir poniendo los intereses del mercado por delante de las personas y el clima y, por lo tanto, también seguir avanzando en este modelo de Unión Europea neoliberal, a la que, por supuesto, tenemos que seguir creyendo y trabajando por las alternativas y seguir construyendo esa Europa más social y más solidaria que estaría a la contra de esta Unión Europea neoliberal.